MITOS Y LEYENDAS Perseo Perseo era hijo de una mujer mortal, Danai, y del gran dios Zeus, el rey del cielo. El padre de Danai, el rey Acrisio, había sabido por un oráculo que algún día su nieto lo mataría, y aterrorizado, apresó a su hija y expulsó a todos sus pretendientes. Pero Zeus era un dios y quería a su hija Danai. Entró en la prisión disfrazado de aguacero de lluvia de oro, y el resultado de su unión fue Perseo. Al descubrir a Acrisio que, a pesar de sus precauciones, tenía un nieto, metió a Danai y a su hijo en un halcón de madera, y la arrojó al mar, esperando a que salgara. Pero Zeus envió viento a su ave, para empujar a la madre e hijos a través del mar hasta la orilla. El halcón llegó a tierra en una isla donde le encontró un pescador. El rey que gobernaba en la isla recibió a Danai, y a Perseo, y le ofreció refugio. Perseo creció fuerte y valiente, y aunque su madre se sintió incómoda por las insinuaciones que no deseaba del rey, el joven aceptó el desafío que lanzó este molesto pretendiente. El desafío consistía en traerle la cabeza de la menusa a Gorgona. Perseo no aceptó esta peligrosa misión porque deseaba adquirir gloria personal, sino porque amaba a su madre y estaba dispuesto a arriesgar su vida para protegerla. La medusa Gorgona era tan horrorosa que solo con mirarte a la cara convertía en piedra al observador. Perseo necesitaba la ayuda de los dioses para vencerla, y Zeus, su padre, se aseguró de que le ofrecieran esa asistencia. Hades, el rey del inframundo, le apretó un casco casi invisible al portador. Hermes, el mensajero divino, lo proveyó de sandalia alada, y Atenea le dio espadas y escudos especial pulidos con tanto brillo que servía como espejo. Con este escudo, Perseo pudo ver el reflejo de Medusa, y de este modo le apretó la cabeza sin mirar directamente a su horrible rostro. Con esta cabeza monstruosa, convenientemente oculta en una bolsa, volvió para casa. Durante el viaje vio a una doncella hermosa encadenada a una roca que había en la playa, esperando la muerte a manos de un terrible monstruo marino. Supuso que se llamaba Andrómedo, y que la estaba sacrificando el monstruo porque su madre había ofendido a los dioses. Conmovido por su situación y su hermosura, Perseo se enamoró de ella y la liberó, convirtiéndolo en un monstruo en una piedra con la cabeza de la Medusa Gorgona. Después regresó con Andrómedo para presentarse a su madre, que en su ausencia se había sentido muy atormentada por las insonaciones del malambado rey, hasta el punto que, desesperada, tuvo que buscar refugio en un templo de Atenea. Una vez más, Perseo sostuvo en el aire la cabeza de la Medusa, convirtiendo en piedras a todos los enemigos de su madre. Después le entregó la cabeza a Atenea, que la montó en su escudo con la que adelante se convirtió en su emblema. También devolvió a los otros dones a los dioses los que se había dado. Andrómeda y Erwin vienen a empare el monía desde entonces, y tuvieron mucho ahí. Su único pesar fue que, cierto día, me era tomado en parte en unos juegos atléticos, lanzó un disco que llevó demasiado lejos impulsado por una ráfaga de viento, y accidentalmente golpeó y mató a un anciano. Este hombre era Cris, el padre de Perseo, Al final, de esta forma se cumplió el acuro, que el difunto anciano tanto se había esforzado por evitar. Pero en Perseo no había ningún espíritu de rencor ni de venganza, y debido a esta muerte accidental, no quiso seguir gobernando su legítimo reino. En consecuencia, intercambió los reinos con su vecino, el rey Argos, y construyó para sí una ciudad poderosa, Misenas, en la que vivió largo tiempo con su familia en amor y honor. Sobre la cultura En esta imagen trata de Danai, personaje realizado con el primer cuadro analizado, ya que Danai es la madre de Perseo, el liberador de Andrómeda. Es del autor Rembrandt-Harmensson van Rie, que vivió desde el 1906 hasta el 1669. Se realizaron en el año 1936, con modificaciones posteriores. ¡Gracias! ¡Gracias!